... Un show con todo cariño para todos ustedes. Muchísimas gracias por esta invitación. Estoy feliz de poder volver a San Carlos después de tanto, tanto tiempo. La verdad que estuve muchas visitas a este hermoso lugar hace muchos años, así que tengo lindos recuerdos de San Carlos. Así que esta noche, obviamente, espero revivirlos y, bueno, esperar a que disfruten. Qué lindo que ya llegó toda la familia de San Carlos, qué lindo que están todos aquí, que siguen llegando, que se están uniendo a estas fiestas. Que hagamos de este lugar una gran pista de baile, que sintamos estas canciones, que las disfrutemos, que nos vacilemos esta noche. Y así, así se va el frío, así se va el viento.